Esta semana en CD-RAR nos subimos al nuevo A8 para conocer el último restyling al que ha sometido Audi al buque insignia de la firma. Jaguar, por su parte, nos envuelve en toda la potencia que ofrece el nuevo F-Pace SVR. La nueva clase C es la encargada hoy de subirse a nuestra pista de pruebas. Nuestros probadores se ponen a los mandos del nuevo Mercedes C200, que estrena nuevo motor gasolina con tecnología microhíbrida. En competición os resumimos los mejores momentos del Rally Dakar 2022 y del Campeonato Gallego de Rallys 2021. ¡Arrancamos!